Hola chicas, espero que me escuchen bien porque está bien feo el clima, miren que feo chicas mis niñas siguen bien enfermas, bueno una de ellas está enfermita, ya tiene como unos 5 días con calentura pero con estos climas como luego no se va a andar enfermando la gente pero bueno aquí estoy en Family Dollar porque voy a mostrarles algunas ideas de compras para que ustedes aprovechen el día sábado y bueno chicas para la primera idea de compras estuve agregando estos, acuérdense que estos tienen precio rolar de 8 pero ahorita están por 5 vamos a agregar la cantidad de 2, los agarré de una vez porque por ahí andaba la muchacha acomodando cosas entonces pues para no estorbar y vamos a agregar esta de 20.3 onzas, tiene precio de 7, lamentablemente el cupón no nos califica para las de 10 onzas en esta tienda voy a estar agregando este acondicionador, bueno pueden agregar acondicionador o shampoo y al que ustedes gusten este del DOP que tiene el precio de 6 dólares con 50 centavos y uno de estos chicas que tiene el precio regular de 4.50 pero es de los que están en liquidación por 2 dólares con 25 centavos aquí chicas ya completo yo mis 25 dólares entonces voy a mostrarles los cupones digitales para cada uno de estos productos esta vez les voy a estar mostrando unas compras, unas poquitas ideas chicas pero igual aquí van a estar estas ideas para quien guste aprovechar el día de mañana para el DOP precio de 6.50 y van a utilizar este cupón de 2 en la compra de 1 para la vaselina precio de 7, cupón digital de 2.50 en la compra de 1 para los ACS precio de 5, ahorita están por 5, cupón digital de 6 dólares en la compra de 2 y pues para el DOP, para el Secret no hay cupón, tenemos reembolsón en Ibota pero como está en liquidación pues hay que aprovecharlo, precio de 2.25 y me da un total aquí en todos estos productos de 25.75 descuento el cupón de 5 en 25 del día sábado, 2 dólares para el DOP 2.50 para la vaselina y 6 para los Body Wash quedando total a pagar de 10 dólares con 25 centavos antes de los impuestos chicas ahora me voy para la aplicación Ibota ya que tenemos reembolso para el desodorante y va a ser este el reembolso bueno aquí ya estoy en Family Dolar, quiero mostrarles que estoy ahí dentro aquí está Family Dolar, me voy para donde dice lo de cuidado personal para buscar el desodorante y aquí está la compra, el reembolso perdón es de 50 centavos checo, vamos a escanear para que vean que si califica aquí está que si califica, entonces son 50 centavos, lo descuento y la compra nos queda por 9.75 chicas ahí ya está excelente la compra para las que todavía se les reembolsa en Shopmium yo les dije, les voy a seguir mostrando con el reembolso de Shopmium para quien todavía se les reembolse, ok para esta tienda de Family Dolar tenemos 6 dólares de reembolso para los Ax en la oferta, bueno el reembolso no está disponible para dólar general pero si para Family Dolar tenemos 2.50 para la vaselina y tenemos, bueno hay 2 dólares para el producto del DOV ya saben que al momento de escanear pues no aparece pero son 2 dólares bueno ya ahí me doy por vencida miren no quiere pero ustedes ya saben que si están los 2 dólares para este producto ahí está 2 dólares en la compra de uno y por todos los reembolsos chicas tenemos un total de 10 dólares con 50 centavos en caso de que se les regrese los descuentos del total que teníamos y al final esta compra les va a quedar totalmente gratis más 75 centavitos de ganancia chicas siempre y cuando les reembolse Shopmium díganme a quien todavía les reembolsa después de insistir varias veces la verdad es que yo ya no lo hago prefiero mejor hacerlo en dólar general para no arriesgarme para esta tienda pero sé que muchas de ustedes todavía lo siguen aprovechando el reembolso para esta tienda para otra idea chicas vamos a agregar estos desodorantes bueno voy a estar agregando estos que tienen el precio de 6 dólares con 25 centavos vamos a agregar la cantidad de 2 acuérdense que reembolso ni bota y también voy a estar agregando nuevamente estos Body Wash la verdad es que está muy bueno chicas la oferta para esos Body Wash si llegan a encontrarlos ustedes voy a agregar nuevamente desodorante aquí me faltan centavitos chicas para completar los 25 entonces ando buscando que agregar así que decidiría agregar este que está por un dólar según está en liquidación aquí ya completo mis 25 dólares entonces les voy a mostrar el cupón para estos desodorantes precios es 25 cupón digital de 12 la compra de uno a lo mejor ustedes tengan otros mejores cupones exclusivos acuérdense pero bueno aquí tengo un total de 25.75 desconto el cupón de 5.25 del día sábado 6 para los Ax 2 dólares para el desodorante y la compra queda por 12.75 acuérdense que está el reembolso en Shopmium si es que le reembolsan verdad pero bueno ahorita voy a dejarlo de Shopmium para el final primero voy a descontar lo que ya es seguro 50 centavos para el desodorante en Ibota y luego voy a entrar a Ibota para escanear los desodorantes ahora los de de los País para Hombre me voy aquí a Cuidado Personal y es este el reembolso chicas son 5 dólares de reembolso en la compra de dos por esa razón agregué dos aunque nada más tenía cupón digital para uno y hay un bono si compran tres les regresan otro dólar más pero para estos bueno a mí se me hace muy bueno chicas porque es del desodorante que usa mi tóxico entonces pues yo sí los voy a estar aprovechando y ahí está que si califica entonces descontamos los 5 del reembolso de Ibota la compra queda por 7.25 así les va a quedar la compra chicas ya va a ser un plus si Shopmium les reembolsa y lo voy a descontar lo de Shopmium la compra les quedaría por 1.25 para las que todavía estén aprovechando Shopmium en esta tienda la verdad es que es otra buenísima compra ahora chicas me voy a mover para donde está lo de la lavandería porque igual quiero mostrarles aunque sea una idea chicas para estos productos y el primer producto que voy a estar agregando va a ser uno de estos del Gain de 5 onzas estos tienen el precio de 4 dólares con 50 centavos también voy a estar agregando los Taipods estos que tienen el precio 9.95 estos traen 23 ok 23 paquetitos también voy a estar agregando uno de estos del Downy con precio de 6.95 ya es cualquiera de los dos que ustedes gusten agregar y por último voy a estar agregando estas toritas del Gain traen 105 y tienen el precio de 4.50 y aquí ya me completo perfectamente para los 25 chicas entonces voy a mostrarles los cupones digitales que tiene cada uno de estos productos para el Downy precio de 6.95 cupón digital de este este de 5.50 pero ese no lo vamos a agarrar va a ser este de 2.55 que en la compra de uno de hecho el cupón ya estuvo desde la semana pasada y para los Taipods déjenme acomodarlos si no no me va a agarrar el código de barra precio de 9.95 cupón digital de 3 en la compra de uno para este producto del Gain bueno son las perlitas precio de 4.50 cupón digital de 1.55 en la compra de uno y para las toallitas precio de 4.50 cupón digital de 1.05 en la compra de uno en todo esto me da un total de 25.90 descontamos el cupón de 5 en 25 del día sábado 2.55 para el Downy 3 dólares para los Taipods 1.55 para los Gain Fireworks y 1.5 para las toallitas la compra les va a quedar por 12 dólares con 75 centavos antes de los impuestos chicas que se me hace buena compra para las que solamente tengan esta tienda igual puedan estar aprovechando estos productos ahora me voy de este lado porque la semana pasada nos agregaron cupón digital es muy bueno que todavía están para las que no aprovecharon voy a estar agarrando este la semana pasada solamente aproveché uno porque era el único que había entonces pues voy a estar sacando lo que tenía en el carrito y voy a agregar este voy a agregar los body wash y pues aquí ya casi casi me completo luego es 25 y pues que no falte el papel así que voy a estar agregando el del Scott que tiene el precio de 3 dólares con 60 centavos que es el de 6 rollos bueno ya sabemos yo creo cuál es y pues ya con esto me completo ahora sí mis 25 dólares entonces déjenme les muestro los cupones para el papel y para el aparatito del Airway que son los únicos dos para los que no les he mostrado para el Axe ya sabemos pues cupón de 6 en la compra de 2 entonces para este chicas les vuelvo a repetir este ya estuvo desde la semana pasada a ver quién lo tiene para que lo aprovechen precio de 12 cupón digital de 6 en la compra de 1 y para el papel precio de 360 cupón digital de 1 en la compra de 1 y por todo esto chicas tenemos un total de 25.60 descuento el cupón de 5 en 25 del día sábado 6 dólares para los Body Wash 6 dólares para el Airwick y 1 dólar para el Scott y nos queda la compra por 7 con 60 antes de impuestos para mí esta es la mejor oferta de las que les mostré son poquitas pero pues a mí me encanta esta oferta y pues miren ahí si ven ya agarré mi reembolso yo bueno ya sometí el recibo ya no tengo el reembolso para este pero todavía está ahí reembolso en Shopmium 6 para el Airwick y 6 para el Body Wash si se los reembolsa pues la compra nos queda totalmente gratis más ganancia de 4 dólares con 40 centavos y aparte también para el Scott hay 1 dólar y pues también vamos a descontar ese dólar y al final pues les quedaría gratis más ganancia de 5.40 pero si no les reembolsa Shopmium chicas no hay problema como quiera la compra nos va a quedar por 7.60 antes de los impuestos que pues ya está más que buena esa compra entonces pues a ver mañana cuál compra se avientan o qué es lo que van a comprar ustedes no se les olvide estarme las compartiendo las compras que vayan a realizar para yo estarlas compartiendo en la comunidad y pues para ver también cómo es que les va bueno chicas yo las dejo cuídense mucho y nos vemos en otro próximo videíto bye 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 bye